Un tipo que le gusta la política y la informacia, como un hombre serio y preocupado por su país. Sueño con poder contribuir en la medida de nuestras posibilidades a una Guatemala mejor. Que el país siga en el camino que va en términos de corrupción e improvisación. Sería que la preparación, el carácter, la trayectoria, los logros. La impaciencia. Todo su buen momento ya es historia. Yo no lo veo en 100 días. ¿Qué voy a hacer en los cuatro años de gobierno? Definir el rumbo del Estado y poner a la gente a trabajar con el presupuesto que tenemos. Regresar a lo básico, pero hacerlo bien. Yo no hago deporte, pero hice mucho ciclismo y béisbol. Novelas. Estoy leyendo una de Tito Basi, que es muy buena de I Love You Libby. En el primer nombre se me olvidé. Sobre la experiencia de Beliz, ¿no? No, no, no. A los 70s, vamos a ver. La clásica. Depende, pero básicamente ceviche, ceviche de conchas, carne asada, básico. Creo que es el motor fundamental de la sociedad definitivamente. ¡Gracias por ver el video!